¿Quién juzga a los jueces? Un día negro en la historia de la justicia egipcia. No a la discriminación contra la mujer. Son algunos de los lemas en árabe que podían leerse esta mañana frente a la sede del Tribunal del Consejo del Estado del Cairo. Medio centenar de activistas egipcias se concentraron para condenar la decisión de los jueces de rechazar el nombramiento de una mujer como magistrado de ese tribunal, que se ocupa de disputas de contratos o decretos administrativos. Si permitimos que la mujer sea marginada, ocurrirá lo mismo con los coctos, con los nubios, con cualquier minoría o grupo social, asegura F. Naula Darwins, presidenta de la Organización de la Nueva Mujer. Rasa Hassan, de la Asociación para el Desarrollo de la Mujer, afirma que la decisión del tribunal contraría el principio de la ciudadanía y de la igualdad entre el hombre y la mujer en todo. El 15 de febrero, la Asamblea General de Jueces del Consejo de Estado rechazó el nombramiento de una mujer como juez del alto tribunal. Y en un comunicado público subrayó su oposición a que las mujeres trabajen como jueces, tal como se desprende de la publicación parcial de la nota en un diario egipcio. Cuidar de la familia y trabajar en empleos que se correspondan con su naturaleza es más importante que el hecho de que la mujer ocupe el cargo de juez.